Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Los reguladores de seguridad automovilística de Estados Unidos abrieron una investigación sobre el desempeño de los vehículos autónomos de Waymo después de informes de que sus robotaxis mostraban un comportamiento de conducción que potencialmente violaba las leyes de seguridad vial. La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras dijo que su evaluación preliminar de aproximadamente 444 vehículos Waymo sigue a 22 informes de incidentes, incluidas 17 colisiones. La agencia explicó que en algunos de esos casos, los sistemas de conducción automatizados parecieron desobedecer los dispositivos de control de seguridad del tráfico y algunos accidentes ocurrieron poco después de que los sistemas de conducción automatizados mostraran un comportamiento inesperado cerca de los dispositivos de control de seguridad del tráfico. La Agencia de Seguridad Automotriz investigará el rendimiento del sistema de conducción automatizado Waymo de quinta generación en los incidentes identificados en este currículum y escenarios similares, así como para evaluar más de cerca cualquier punto en común en estos incidentes. Esta es la última de una serie de expedientes abiertos por la Agencia Federal sobre el rendimiento de los vehículos autónomos después de que se iniciaran indagaciones en General Motors Cruise y Sucks de Amazon. En febrero, Waymo retiró del mercado sus vehículos autónomos después de dos colisiones menores en Arizona. Explicó que un error de software podría provocar que los vehículos automatizados predijeran de manera incorrecta el movimiento de un vehículo remolcado. Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones para estar al día de cada información que subimos. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta. Recuerda también que todos nuestros contenidos están también en Spotify, así que te esperamos por allá. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.